Hola, muy buenos a todos, señores, ¿qué tal estáis? Aquí la mañana, pero no estamos aquí en el primer vídeo del año, feliz año, lo primero a todo el mundo y os voy a dejar por aquí, nada, los clips de los mejores, peores momentos, no tengo ni idea, cada uno según lo califique pero bueno, los clips del año 2022, lo quería hacer al final de año, pero por qué no empezar con el año ya bien con risas y con diversión así que nada, los clips que he ido guardando, no los tengo todos, voy a intentar buscar alguno ahora después cuando me ponga a editarlo a ver si encuentro alguno extra, pero bueno, tengo unos cuantos, así que nada, van a ir todos seguiditos van a ir en el orden cronológico desde cuando se crearon, así que disfrutadlos y nos vemos bien fuerte en el resto de 2023, ¡ale! El trofeo de esta carrera no va a ser, creo que te llega Se me han apagado las pulsaciones ¡Hostia! 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 F, chicos F, chicos ¿Se han apagado las pulsaciones después de la muerte o antes? ¿Antes? ¿Se lo ha dicho antes? ¡Para que no miras el reloj, dice Suflix! ¡A miro el reloj! Se me ha olvidado, bueno, sí ¡Eh! Vale, vale, volcamos Volcamos, giramos, venga ¿Qué es esto, tío? ¡Que casi volca el coche! ¿Ves? ¿Es un Fórmula 1 o no? Pon la repetición, pon la repetición A ver qué coño ha pasado, tío, yo quiero ver ¿Qué coño es eso, tío? ¡Qué vuelco, tío! ¿Qué es esto? A ver, a ver A ver Parece un puto barco, tío, tu coche Por favor A ver A cámara lenta, por favor A ver, a ver A ver, a ver, a ver Es que esto es muy fuerte Uy, que se acaba, que se acaba ¿Pero por qué? No lo entiendo Por otra cámara, tío ¿Por qué hace eso, tío? Es flipante tú empiezas la carrera La hostia, eh ¡Vuelco el coche, tío! Yo hago Me he ido bailando ¡Ay, he pisado donde la toca! ¡Hostia! ¡Hostia! Me he morido Mira, mira, mira ¡Pum! No, de verdad Te ha pegado como un disparo Me tengo que poner los cinturones, tío Efectivamente, me he pasado Pero aquí freno en el 75 A boxes ¡Hostia! No, otra vez no, por favor ¡Hostia, hostia! Entramos a boxes Entramos ¿No entró? Sí, sí Gira Estamos, bien ¿Estamos sanos? No puede ver esa repetición ¡Hostia! Hay que decir que he entrado recto, eh ¡Ahí está! Hay que decir que he entrado recto, ¿vale? Barriendo ahí Y respetando el límite de velocidad Eso es importante decirlo Y así, chicos Es como se va a aparcar en línea ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Para ahorrar faena El chocas, míralo ahí Ojo, eh Tallando su víctima ahí ¡Ja, ja, ja! Es que tira flipante ¡Ja, ja, ja! ¡Me come vivo! ¡Me come vivo! ¡Su puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Vamos a ver la repetición Necesito verla, eh Por favor No ¿Quién es este? ¡Oh! ¡Hostia! Y luego Llega la otra vez ¡Pep! Tengo que llegar a esa Me he caído ¡A tomar por el puto culo! ¡Lo he ganado! ¡Falta más! ¡Falta más! ¡Falta más! ¡Falta algo más! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que me vienen los dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo corre, no? El DRS ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que no! ¡Que no! ¡A mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ve bastante bien, eh La Play 5 saca rendimiento, eh ¡Ojo! ¡Se me ha caído la borra! ¡Ja, ja, ja! La quería tirar para adelante Y se me ha caído ¡Me he puesto nervioso! ¿Qué queréis que os diga? ¡Ja, ja, ja! Por cierto, Booster Muy bien Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Empezamos bien! Perdona, Sainz, tío Es que estaba mirando el chat ¡Ja, ja, ja! Dar Primera vuelta Formación Ale Booster, tío Culpa tuya, Booster ¡Joder! ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame Yo no sabía ni cómo me llamaba Así de claro te lo digo ¿Llamama? ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Luego a las 7 Tenemos la carrera real A las 7 O sea Espero que no hayas escuchado eso Porque si no me voy a enfadar bastante ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí? Vamos a practicar esto, ¿no? ¿Qué coño ha pasado con Pau? ¿What? ¿Qué ha pasado con Pau? ¿Qué ha pasado con Pau, tío? O sea Entré de la línea de meta Vamos Es que yo eso nunca ¡No! ¡No, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Pau, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Go, go, 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 go! ¡Dime que está bien el coche! ¡Dime que está bien el coche! ¡Dime que está bien el coche! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡He quedado en la mero! ¡Dios! A ver si hago bien esta, va ¡Hostia! Vale, vale, o sea, hay que correr o algo O yo voy por aquí ¡Vale! ¡No me da nada! ¡Toma! No sé si lo he hecho bien o qué ¡Olé! Vale ¡Qué! Me cago en tu puta madre ¡Qué coño me asustó! ¡Qué flipas, tío! ¡Pero qué me ha atacado! ¿Qué me ha atacado? ¿Qué ha sido? ¡No veo nada! ¡Es todo hierba! ¡Qué asusto, tío! Me cago en tu puta madre ¡Qué! ¡Baba boy! ¡Oli! ¡Hostia, qué guapo, tío! La voz de los putos minions ¡Es que es la puta polla, tío! ¡Vamos a jugar con Minecraft, gente! ¡Minecran! ¡Es que está lupísimo, tío! No, no, yo... No, no, yo... No hay tope O sea, pero si le das al tope-tope Le das a la ventana esa Y vuelves a donde... ¡No! ¡Soc! Puedes poner el porcentaje de fuerza al lado ¿Dónde? Con la R Venga, pringado No puede ser verdad, tío No puede ser verdad, tío He caído, nano No puede ser ¡Claro, claro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bueno, pues la... ¡Es que he entrado y me ha entrado! ¡Me ha entrado, tío! ¿Hablas de ese botón? ¡HASTA LAGO! ¡HASTA LAGO! La historia La fumada ¿Pero quién me manda justo? Yo que sabía que había aquí un sitio Para caer ese día ¡No avisen! ¡HASTA LAGO! ¡HASTA LAGO! ¡HASTA LAGO! ¡HASTA LAGO! ¡HASTA LAGO! ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡Hostia! ¡Lo habéis caído, de verdad! ¡Escúchame! ¿Cómo sigues vivo, nano? Eh, vale ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Me ha asustado, tío! ¡Hostia puta, nano! Cago en Dios, tío Se me ha paralizado la mente Se me ha paralizado la mente Bueno, hoy me he terminado el Metal Gear 2 De Juan, que ya lo ha pasado ¿Eso? Vale Lo mando al de arriba, le digo Ahí tienes, placas ¡Qué susto me ha pegado! Me cago en la puta madre esta mierda Tío, bajando, joder Creía que era un bicho, coño ¿Por qué activo el UAV si está en la radar? ¡No quería matar a ese! ¡No quería matar a ese! ¿Qué pasa? Digo, ¿qué pasa, tío? No me puedo mover La madre que me parió ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto eso? ¿Qué cojones, tío? Es propio, es agujetas No veo una puta mierda ¿No estaba aquí? ¡Lol! ¡Que me lo he cargado! ¡Que me lo he cargado, chaval! Escúchame Va a flipar cuando vea la Kill Camp, chaval Voy a hacer lo que pueda, os lo digo ya O sea, voy a hacer lo mejor que pueda Punto ¡No! ¡No! ¿Qué mierda es esta, tío? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Se han matado! ¡Que no va el freno! ¡Que no va el pedal de freno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre, niño! ¡Que realmente no funciona! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo bueno es que creo que le pillé ya el truco a este circuito con este coche, eh ¡Ja, ja, 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 ja! Pues eso me compré esa base, ese... ¿Qué? ¿Coño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hago ahora, tío? ¿Por qué estoy flotando? ¿Pero qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se...? ¿Qué hago? ¡Ja, ja, ja! Se ha reventado. Nada. Voy a... ¡Hostia! ¡Escúchame qué! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué se supone que hago ahí? ¡Lo que me han dado tú, madre mía! ¡Hostia puta! Me renta. Vamos a picarnos. Estamos en práctica. Nos picamos. ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Perdón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero cuánto muerto hay aquí! Insultándose por el micro. ¡Let's go! ¿Cuánta peña había? ¿Alguien lo ha contado? ¡Cuatro, tres, dos, uno, go! ¡Pero si empezamos así voy muy mal, tío! ¿Qué me estás contando, tío? Así mal vamos, ¿eh? ¡Vamos muy rápido! ¡No, no, no! ¡No! ¡Al agua! No, ya, yo tampoco. No sé nadarte. ¡Hostia! ¡Vaya tramito, chaval! ¡Vamos!